¡MÚSICA! Y todo esto es real Así que vamos a comprobarlo en este video Y si eres nuevo en este canal Te recomiendo que te suscribas Y me dejes un buen like Para que sigamos trayendo este tipo de contenido Si veo que estos videos de bugs Traen bastante apoyo Vamos a traer videos de bugs más seguido Así que todo quedan ustedes Y vayan dejando su buen like Ok, este bug es muy sencillo Lo que vamos a hacer es primero agarrar unas cuantas armas Porque pues, a ver, caemos en Factory Claramente, pues no es como que aquí sea Muy seguro, ¿saben? Es como, pues vas al combate Kevin O vas al combate Entonces vamos a agarrar una Agarré la SKS si no estoy mal Y, what the fuck, mi mochila es de cochinito Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Lo que vamos a hacer es que hay un vato acá adentro No saben cuantas veces ya he intentado grabar este video Y no me sale porque me matan en este momento Y de este vato, mire este vato, mire este vato Nada más donde me mate Que salga este vato, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo vieron verdad? Díganme que lo vieron por favor Es que está, está looteando todo lo de allá adentro Y como, ay no, no, no A ver, esperen, déjenme, déjenme subir Porque el bug lo vamos a hacer aquí en Factory Les digo, no es tan complicado Pero vamos a matar a este vato Porque, pues, a ver Nos puede voltear toda la partida, ¿saben? Entonces, pues, mejor, mejor prevenimos Y es que hay dos vatos, hay dos vatos, ¿eh? No solo está este, porque hay uno que también está atrás ¡Mira, me mato! ¡Es que es lo que les digo! ¡Es lo que les digo! Ok, vamos a comenzar con la segunda partida Creo que por el momento no veo a nadie que venga igual que yo Así que vamos bien, vamos libre Despejamos zona Despejamos todo No hay monos en la costa Y lo que vamos a hacer es agarrar primero un arma La agarramos y ya vamos con este bug Bien, 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 bien No veo a nadie, no veo a nadie, no veo a nadie Es que creo que ni va a ser necesario agarrar una arma Como les digo, este bug se hace en Factory regularmente No, no siempre es igual acá en Factory Se puede hacer en cualquier lado Pero, pues, se ve más en Factory Así que vamos arriba Lo bueno que tenemos en MP40 Escucho a alguien Así que hay que estar con cuidado Porque, pues, nos pueden zampurrar Nos pueden fusilar acá Entonces vamos a agarrar este botiquín Y ya está Lo que tenemos que hacer es brincar hacia esa parte Le damos Ok, caímos No pasa nada No pasa nada Porque ahí viene un vato igual que yo De Meco Me quería hacer team No, no, no sé quién sea Pero, oigan, me podía matar este vato, eh No sé por qué no me hizo team Digo, no sé por qué me quería hacer team Pero, bueno No saben cuánto tiempo me costó subir acá Pero, bueno Lo que tenemos que hacer es correr así En línea recta Para claramente no irnos, ¿verdad? En línea recta, Kevin En línea recta Así para no irnos O sea, no irnos para los lados Y lo que tenemos que hacer es apagar nuestro Wi-Fi Como pueden ver En estos momentos Yo ya me desconecté de mi internet Y ya tengo 999 de ping Así que ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a dejar unos 2 segundos 5 segundos 10 segundos Y nos vamos a ir hacia allá Para allá, hacia cualquier lado Pero con estos 999 de ping Así que Vamos a correr un poco Y una vez que pasen algunos metros Algunas Alguna distancia Nos tenemos que volver a conectar A nuestra red de internet La verdad Voy a conectar lo que es el cable Para, pues Poder acceder a mi internet, ¿no? Porque lo desconecté Desconecté del internet Y, pues, claramente No tengo internet Así que Ya lo estoy conectando En estos momentos Ya reconecté mi internet Y no funcionó el bug Pero, de todos modos Para que vean que Si realmente funciona Yo les dejaré un pequeño clip En estos segundos Pueden ver que En estos momentos El vato está brincando Hacia la parte de acá arriba De hecho Hay varias opciones De hacer este dibujo Hay dos en sí Pero la que estamos aplicando Es la más sencilla Pueden ver que Se está poniendo ahí Está caminando en línea recta Está corriendo en línea recta Y se va a desconectar De su red Wi-Fi Pueden ver que Voy a poner esto En cámara rápida Para que, pues, jale mejor Y no se haga tan largo Este video Y una vez que ya está aquí Corriendo el vato Se va a volver a conectar A su red Wi-Fi Pueden ver que Es algo sencillo Algo no tan complicado Que pueden hacer Y pueden ver que En estos momentos Ya tenemos el bug Es, como les digo Un bug bastante sencillo Que ni siquiera Es necesario aprenderse nada Porque con solo verlo Ya lo puedes ejecutar Claramente Hay veces En las que no te sale A la primera O a la segunda A la tercera Sino que lo tienes que aplicar Varias veces Y lo que me gustó De este bug Es que como pueden ver Puedes disparar Desde adentro De esta zona No es necesario Que salgas O no es necesario Que te vayas A otros lados Sino que Aquí en Factory Puedes disparar Puedes matar Al quien quieras Realmente Puedes lanzar Paredes glue Puedes lanzar granadas Puedes lanzar Lo que quieras Claramente Estando aquí En esta zona De Factory Y claramente Pues la zona Tiene que cerrar aquí Para que tengas El combate A tu distancia Entonces Pues ahí está El pequeño bug Ok miren Hasta allá Ya hay un vato Ya regresamos Con lo nuestro Ya les explique Un poquillo Como jala el bug Les digo Si les funciona Pues pasenme Los clips Por mi instagram Y pues les mandare Un saludo por ahí De hecho mi instagram Estará acá abajo En la descripción Y veamos donde están Están estos vatos Porque se están peleando Y la neta No es como que los vea Saben O sea Yo no los veo Ah ya lo vi Ya lo vieron Ya lo vieron Donde está Ya lo vieron Esta está arriba Esta está arriba El campero Mira esta está Allá arriba El campero Es que Es que me va a matar No se que No se que arma tenga Chaval No es que no Es que le quito De 6 en 6 Que así no lo puedo matar No se ni como Se subió la verdad Pero bueno Tiene que bajar el vato Porque la zona Ya está hacia acá Si no baja Muere Si no baja El vato Muere Lo bueno Que se tiene que aventar Y pues ya les Se va a quitar Daño de caída Es que les digo Si no baja Va a morir Si no baja Va a morir A fuerza Tienes que bajar No tienes otra opción Más que bajar Claramente pues Te queda un minuto Para pensar tu estrategia Y a ver que haces Porque pues yo te digo Que en un minuto No es como que hagas Mucho sabes Mejor mátate Mejor aviéntete Haz lo que quieras Pero ya que Por favor Ya muere Ya muere Es que no No lo puedo matar Así saben O sea no No llegan las balas Hasta allá Es que Bájale 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 Es que este brother Normal 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 Es que iba a morir Es que era su destino De este vato Morir Aparte de campero No sabe ni como bajar De ahí El campero este Oigan Que opinan De la mochilita Esta Esta Kawaii No De la de La de Purquito Ustedes sigan en los comentarios Ya la tienen Ya la desbloquearon Les gustó Les gustaría una mochila Mejor O que Cuál mochila Cuál mochila Les gustaría Que les regalaran Como les digo Síganme en mi instagram Ya que por ahí Vamos a hacer sorteos Para todos ustedes Y pues si les está gustando Este video Recuerda suscribirte Dejarme un like Y comentar algo positivo Ok Ya estamos llegando a pic Por lo que estoy viendo Hay gente cerca La verdad quedan Tres personas No tengo Bastante loot Así que Pues estamos un poco En problemas Pero yo creo que con esto Podemos hacer algo chido Yo creo que con esto Podemos hacer algo chido El problema es que Bato hasta allá Y yo no tengo Nada de loot O sea no tengo Nada bueno No tengo nada bueno La verdad que Acá es que ya tengo Chaleco al 3 Lo único bueno Que puedo recuperar De mi loot Es el chaleco Que lo tengo Hasta eso Al 3 No es lo mejor Pero bueno Siento que me voy a ir De esta parte Porque está la danger Y pues claramente Nos va a perjudicar Un poco Así que vamos a irnos De acá Espero que no venga Ningún vato Y si viene uno Pues nos lo empurramos O eso vamos a Intentar A ver donde es este vato Donde es este pelotudo Que lo vi corriendo Por acá El camperito Es pero no es un campero Como los anteriores Porque es que Nombre como es Que como juegan Y se ponen a cambiar Ni que estuvieras Aquí en heroico Chaval Y lo peor es que Todavía la zona Está bien grande Mira ya está Allá está el vato Es que no tengo Un arma a larga distancia No tengo un arma Y no tengo Paredes glue No tengo No tengo glue No tengo glue Normal Es que No normal 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 Es que este vato Bueno bueno A ver A ver quien gana De estos dos vatos Yo creo El otro tiene mejor posicionamiento El otro Pero nos puede voltear La partida de este vato Nos puede voltear La partida Este vato Así que Quien opina Quien quiere que gane Esta partida Dejenme en los comentarios A ver que dicen Si Ramírez Este vato O No hombre Ya está muerto Ya está muerto este vato Ya está muerto este vato Ni de broma Sobrevive Ni de broma El otro tiene MP40 Y tú tienes MP90 Brother Dios santo En la que se te viene No hombre ya Mejor mátate Mejor mátate amigo Ya estás muerto ¿Te imaginas que la volteé? ¿Te imaginas que? No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno bueno Ahora si Nos vemos despidiendo De este video Espero que les haya gustado Como les digo Es un bug bastante sencillo No tiene tantas complicaciones Pero bueno Ahora si Espero que les haya gustado este video Si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos En la próxima Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!